A boquear, Aguirre y Pereira. Después Chocolate te mete una mano y te acuestas por ahí, pero... Por lo pronto llega con seis derrotas en fila el salteño. Elohim Adonai Pereira. Ascendente de Pereira. El del rojo en el pantalón. Aguirre quiere tomar el centro de escena. Choque de zurdos. Arriba la cabeza. Acusa un golpe en la espalda Pereira. ¡Vamos! Aguirre inició esta temporada perdiendo por knockout técnico nueve vueltas ante el canadiense Steve Clasgett en condición de visitante. Hace como que no le duelen las manos a Pereira en esa andanada de Aguirre. Fallan ambos. Desprolijo el arranque. ¡Complete, Charito! Aguirre tiene una gran definición a favor en 2018. Le ganó por knockout técnico en dos vueltas a Martín Cossi en Cutralcó. Considerada la mejor definición de esa temporada. Un gran knockout de Sebastián Ezequiel Aguirre. Tremenda mano. Aquella noche. Fuimos testigos presenciales con Silvana Carcetti. Por eso tiene una mano para temer. El del pantalón blanco y verde. Chocolate se pone de diestro. Vuelve a zurdo. Sale hacia atrás. ¡Vamos! Camina hacia su izquierda Aguirre. Tratando de buscar el perfil para sacudir la zurda. Ahí lo hizo. Llegó mordida la mano. 40-39-38. El cuerpo tira chocolate. Que viene de seis derrotas consecutivas, me dice Charito. Sí, y en la última cayó por decisión técnica en tres asaltos con el mendocino Alfredo Soto. Aquella pelea fue en Catamarca. Casi siempre ofreciendo espectáculo y combate. Pero sin que le alcance para ganar. BDP 30 años. Zigzaguea, tira chocolate. Ya acabó la vuelta. A boxear. Vuelta dos. Verde y blanco el pantalón. De Sebastián Ezequiel Aguirre. Elohim. Adonai Pereira. El de rojo, el salteño. Ese es el de rojo, el salteño. Hizo pasar de largo a Aguirre. Que pelea con los colores de camionero. Sueltos, sueltos. Y ahora se queja de un cabezazo. Cuidado. Bop. Lo invocó con la zurda al mentón recién Aguirre. Suelta con mucha facilidad el boleo de mano izquierda. Va Choco por el centro. Es raro el boxeo de chocolate. Indescifrable por momentos. Pero pelea siempre. Tiene 21 derrotas. 11 victorias y 5 empates. Con 33 años. Con Romero en el rincón. Últimamente lo vimos combatir, por ejemplo, ante el matancero Luis Rueda. A Rueda se lo anuncia para presentarse el 26 de abril en Rusia. Ante Alexei Mazur. Mirá. Mirá lo Ruedita. Al cuerpo tira Aguirre. Anda como inconexo Aguirre. Tiene una pelea clara. 54 segundos para el cierre del capítulo 2. Ya les conté que hoy pelea Zárate con Villegas. Ya les dije que hoy estará Reynoso con Rodríguez. Ascendente mano izquierda. Que es la noche del fino. Gonzalazar. Sueltos. 18 para el final. No pierde el rumbo. Sin embargo Aguirre. Recién no invocó una chocolate. Se terminó la vuelta 2. Afinar su boxeo. A nuestro entender. La diferencia a lo largo de los dos asaltos iniciales. Han sido para Sebastián Aguirre. Relata Martín Perazo. Arranca una vuelta más. Nuestro hashtag BDP 30 años. El que usaremos en este año aniversario. Alto, alto, alto. Boxeo. En el zoom de los bomberos voluntarios. Se siente una sirena de lejos. Le prenderá el fuego Aguirre al chocolate. Está cerradito el chocolate. Linda izquierda arriba. Doble izquierda de Aguirre. Sueltos. Alto, alto, alto. Entraron justas. Le inflamaron el pómulo derecho a chocolate. No está bien el salteño. Otra izquierda ascendente. Stop. Y esta toma de catch. Donde chocolate rodó escaleras abajo. Charito. 1'47. No tiene buen tramo el salteño. Está recibiendo mucho arriba. Alto. Es un aguantador natural. Ha recibido mucho castigo en su carrera. Sin embargo, no perdió tanto por knockout. Aguirre va. ¡Vamos, primero, Aguirre! ¡Vamos! Aguirre va. Dentro de la categoría súper ligero. Donde gano 11 de 18 por knockout. Se viene el rosarino que vive en Comodoro. Al cuerpo tira. En este round encontró tiempo y distancia el de Comodoro. Generó el estallido. Sebastián Aguirre lo comprometió seriamente a Chocolate Pereira. Lo puso en zona de quiebre. Tira el cuerpo. Volve a tirar con la izquierda. Y el del pantalón metalizado ahora. Chocolate reclama un golpe en la cabeza. La fisonomía del boxeo de chocolate se presta a estas cosas. Va mucho con la cabeza de abajo hacia arriba. Se agacha demasiado. Superando el estándar largamente de esa figura. Bueno, veremos si la vuelta anterior le marca el camino de la victoria a Aguirre. Resbaló Chocolate. Ese rincón está intratable. Y con el calzado de chocolate peor. Ascendente de chocolate. Exploto en la cara de Aguirre va. Va Aguirre va. Pereira trata de salir de zona de fuego. Otro ascendente de Aguirre. Lo agarró arriba ahora. Izquierda de Aguirre. Ha lesionado a más de uno Pereira con esos cabezazos en otras pelgas. Linda izquierda. Aguirre pasó justa. Viene la cuenta. Viene la cuenta. El árbitro entendió que uno de los golpes lo conmovió. A Pereira que mira el rincón. ¿Vos a seguir? Camine. El rincón tiene la toalla en la mano. En cualquier momento puede aparecer en escena. Falta un montón para esta vuelta. Un minuto 40. Dentro de una pelea de boxeo es demasiado. Vamos a ver qué muestra en estos 30, 40 segundos Pereira. Metió una linda izquierda cruzada en el albur de la salvación. Tiene oficio Pereira. Tiene oficio Pereira. Eso le sobra a Pereira. Como para capear el temporal. Ahí va. Con lo que tiene va. Lo deja trabajar Aguirre. Se cierra Aguirre. Está buscando la réplica. Está buscando. Callado, callado. Una mano que lo descoloque de vuelta a Pereira. Zurda el cuerpo. Pareció quebrar recién Pereira con esa izquierda que llegó abajo. 45 para el final. Cabezazo al ojo de Pereira. Con mucho oficio para sobrevivir a pesar de ser desbordado. Y por momentos claramente por Sebastián Aguirre. Tiempo. ¿Qué les dije del pantalón, Charito? Se tuvo que parar la pelea porque se le caía el pantalón. Ay, ay, ay. 26, 25. Bájalo a tomar agua. Chocolate al pantalón. Lo corretea Aguirre. Paso de largo a la izquierda de Aguirre. Monigotea Pereira. Se combina izquierda. Baja las manos peligrosamente. A boxear. Vuelta 5 de 6. Alto, 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 alto. El tercer round fue ampliamente favorito Aguirre. En el cuarto llegó una mano de cuenta de protección. Y en el quinto veremos si es el desenlace a la definición. Ya dijo Charito que el rincón de Pereira andaba con la toalla en la mano hace un rato. Pablo Dosvaldo Romero. Bogado trata de controlarlo a Pereira que con algunos gestos antirreglamentarios. Sueltos. Abrimos. Como se dice en la jerga del barrio, lo boquea. Aguirre le habla. Como parte de la supervivencia. Ahora acusa un golpe. Tiempo. ¿Está bien? Ahora, quien programa a Pereira sabe que Pereira es esta. ¿Puede seguir? No es otra cosa. Todo le sirve al norteño para sobrevivir. ¿Médico? Sabe que es un invitado a la fiesta. Elohim Pereira. Aquí reclama. Por un golpe antirreglamentario. Y el árbitro le da la... Tiene sangre. Tiene sangre. A ver, ¿de dónde? Con el codo. Con el codo. Codazo. Codazo a Aguirre. No, le pegó con el codo. Punto menos. Cosecharás tu siembra, Chocolates. Vuelta cinco. Ahora el cabezazo. Callado, señor. Callado. Qué difícil narrar esta pelea. Claro, es todo artero lo que está pasando. A ver, no nos salgamos de la línea de que hay un... Claro dominador. Y ese es el de pantalón verde con vivos blancos. Pero todo muy teatralizado. Ampuloso. Lejos de lo deportivo. 1'20. Sur de arriba de Aguirre. Lo hace pasar de largo bien Pereira ahora, Aguirre. Le frota la cabeza. Abrimos, abrimos. Indomable, Chocolates. 56 para el final de la vuelta 5. Lo ha desubicado mentalmente Pereira Aguirre. En un momento entendimos que le había simplificado la pelea a Sebastián Aguirre. Lo volvió a meter en la trampa. Alto, sin golpes. De la fricción, del roce de cabezas, de la burla. Casi se envuelve solo Aguirre sobre las hojas. Faltan 10 segundos para el final. Pereira resiste. Aguanta. Reclama. Otra vez chocaron cabezas. Mete la izquierda arriba, Aguirre. Stop. Que ha llegado hasta el momento sano y salvo al último capítulo de la pelea. Le quiere tirar la gente en contra, Chocolates Aguirre. Alto, alto. Levantó al pueblo de Villegas. Tiempo. Entiende el show, Chocolates. Opa. Se comió dos izquierda arriba, Choco. Chocolate a la lona. Tremenda definición. Escalofriante definición. Quiso meterse a la gente en el bolsillo. Chocolates lo derritió. La izquierda arriba de Aguirre. Victoria. Técnico 6. Peligrosa. Victoria de Aguirre sobre Pereira. Knockout técnico. Ganador por Knockout técnico en el sexto asalto, Sebastián Aguirre. Ganó Aguirre. Ganó Aguirre. El pupilo del Colos Fernández. Otro knockout escalofriante. Señoras, señores. Tómen asiento. Paquete como consejos de primera.